Música Música Porque es suficiente para mí Porque siempre quiero Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón Está yo por tu amor Y tú te crees Que esto es mucho mal Acostumbrado Estas tanto al amor Y no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y no lo ves Y no lo ves Tú te vas Jogando a enamorar Todas las ilusiones Y vagabundas que se dejan Alcanza y no verás Que lo que yo te ofrezco Y no lo ves Y no lo ves Y no lo ves Y no lo ves Tú te vas Jogando a enamorar Te envuelas Con las noches Tanto historias Que nunca se muestran Te perderán Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Que es suficiente para mí Porque siempre quiero más vida No ha cambiado nada Ni sentir Aunque haces mal Te quiero a mí Mi corazón Es algo del dolor Vamos a evitar Que se fractura en mí Acostumbrado Yo no lo ves Y no lo ves Y no lo ves Y yo nunca he estado así Y sin la casualidad Te ves volando un poco Es porque yo te quiero a ti Y no te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones y las abundas que se levantan Y no te vas jugando a enamorar Es amor condicional Y no te vas jugando a enamorar Tendrías buenas noches Desde historias de nunca Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y no te vas jugando a enamorar Te perderás por las noches Nuestres historias de nunca Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos